Este fue el estudio que se planteó hacer en 2015. Mucha gente me dijo que no se puede, que va a ser difícil, que va a tardar a todos. Yo les puedo decir que ya más o menos avanzamos. Pero algo que es muy importante es esto. Como antecedentes. Entonces, si vamos a hablar de un estudio de la industria original de desarrollo, es importante conocerlo. Desde el punto de vista del gobierno, la Secretaría de Economía plantea un ecosistema en este sentido. Donde dice que hay un área que son los demandantes de TI. Los que son ofertantes de TI, los que venden TI o ofrecen TI. Y los habilitadores de TI. Básicamente son esos tres componentes. Dentro de las empresas que demandan tecnología, está el gobierno y está la empresa privada. Dentro de los que ofrecen tecnología, pues hay empresas que venden software, fábricas de software, servicios. Y dentro de los habilitadores también está el gobierno, como el que gestiona fondos, iniciativas, política pública, etc. Y un nuevo fundamental que es la academia. No, porque todos pasamos por la academia. Y algunos organismos empresariales como Kevin Noramit y hoy para presentarnos. En este tiempo yo he identificado tres problemas fuertes en el ecosistema de la industria mexicana de desarrollo de software. El primero es, existe una ineficiencia en gasto. ¿Alguien ha contratado algo y no se lo entrega? Qué bueno que me levanten la mano, que si no, no sabría quién decirle. Pero también, si tenemos un tema de ineficiencia en gasto, quiere decir que también hay una falta de control de los proyectos. Y hay muchos que cuando les pregunto esto, cuando estamos haciendo consultoría o asesoría y le dices, oye, ¿cómo están tus proyectos? Van muy bien. Y ya cuando empiezas a platicar, ya te empiezan a decir, no tan bien. Y ya cuando estás adentro, pues la verdad es que van bien mal. ¿Sí? Entonces esto es importante. Pero hay otro tema que atiende estos dos, ineficiencia en gasto y falta de control, atienden a los agentes, el que compra y el que vende. Pero a nivel de industria, tenemos una ineficiencia de mercado. Esta ineficiencia de mercado es una simetría de la información. Estos tres problemas tienen un impacto muy fuerte en todo el ecosistema de la industria. Entre ellos, la ineficiencia de mercado nos ayuda a que no se incentive la productividad, que estemos pagando costos muy altos y que haya una falta de competitividad. ¿Sabe? Bueno, para temas de normatividad en México. La Ley Federal de Metrología y Normalización, que es la ley federal, que sí que es de las leyes más arriba, ¿no? Dentro de la jerarquía de leyes. Dice en el artículo 15 que toda la transacción comercial, industrial o de servicios que se efectúe en base a la cantidad, ésta deberá venirse utilizando instrumentos de medida adecuados. ¿El software, la cantidad del software son horas? No, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una cantidad de software. Eso es muy importante. Y lo hemos omitido muchas veces. En el artículo 55 dice, de esa misma ley, que en las controversias de carácter civil mercantil o administrativo, cuando se especifican las características de los bienes y servicios, las autoridades judiciales o administrativas, entiéndase, órganos fiscalizadores. En sus resoluciones deben de tomar como referencia las normas oficiales mexicanas. Normas oficiales son de salud y seguridad. Y en su defecto, es decir, para software y todas las otras cosas que se comprenden, las normas mexicanas. ¿Ok? ¿Conocen el MACTICSI? Algunos. En el MACTICSI viene un anexo 4, que es la matriz de normas, estándares y mejores prácticas. ¿Vale? Que es un anexo del MACTICSI. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si vas a dar cumplimiento al MACTICSI, el anexo está pegado. No es un anexo de nunca lo leas. Está pegado. Entonces, es parte intrínseca. Lo debe cumplir. Y en el MACTICSI, hay una norma que aquí, creo que sí se alcanza a ver, en la presentación, no porque está muy chiquita, pero es NMXI 119, inicia 2006. Esa norma es esta norma. Y esa norma es la tropicalización del estandarizo de Cosmic para México. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy, lo que nos están diciendo es que cuando yo quiero contratar software, necesito medirlo. Y la manera de medirlo con una norma es a través de Cosmic, en su carácter o en su instancia de norma mexicana. ¿Ok? Ya está, ya no es vigente porque la reemplazó el 17 de marzo de 2017, está nueva. Pero es ya, la última opción fue cambiarle el nombre, el número ya de ISO. ¿Ok? Entonces, este también como antecedente necesitaba plantearlo. Lo que nos atiende hoy es el tema de la determinación de métricas básicas, transversales y trascendentes. ¿Qué se definió en esa ruta? Que se identificó que se necesitaba unas métricas significativas y que son básicas, transversales y trascendentes. Básicas, que sean estándares. ¿No? Yo no puedo pensar en medir algo con cuartas. No puedo. No, con pies. No puedo. Necesitamos un estándar. Y hoy ya vimos que hay varios estándares. Frank nos habló de primera, segunda generación. Ahorita ya vimos que uno de los habilitadores de la industria es el gobierno. 30% de todo el dinero que se gasta en tecnología del gobierno es un habilitador. Y la norma que parece es un estándar que es un ISO y que además es norma mexicana. Ahí están básicas. Que sean transversales. ¿Qué es transversales? Cuando construimos una casa, el albañil que la construye conoce lo que es un metro, pero también el ingeniero y también al que le venden la casa y también el que le pone precio y el que la compra. Todo se entiende lo que es un metro. Necesitamos que sean transversales, que lo conozcan en toda la cadena de desarrollo de software para que tengamos un mismo idioma. Que sean trascendentes. Que hoy, ¿quién maneja o quiere manejar o no ha manejado o conoce el método de cascada? ¿Quién maneja ágil? ¿Súper ágil? ¿Y mañana cuando salga el easy? Pues no sabemos, pero lo que sí necesitamos es que las métricas nos sirvan para evaluar cascada, ágil hoy y lo que venga. Necesitamos que sean trascendentes. A eso se refiere. Entonces, que den certidumbre en contratos, que nos ayuden para gestionar proyectos, también ya Frank nos platicó, que nos permitan comparar entre metodologías, etc. Y los objetivos eran este, establecer un conjunto de estas métricas que sean aplicables al proceso, productos, servicios, proyectos, personas, que brinden certeza en transferencias técnicas, mucho de esto. Y que se generara una base de datos nacional que muestre los avances de la industria americana de desarrollo a través de los años. Eso es bueno lo que se planteó en esa ruta. Les voy a platicar cómo estuvo el estudio. En 2015 se realizó este estudio en línea, se publicó en línea y se mandaron correos, casi a todos los que fueron al Congreso 2015 y a algunos otros y a algunas personas que hacían consultoría, también se hizo. ¿Qué tenía este estudio? Se hizo una encuesta en tres secciones. La primera sección era una identificación del proyecto. Tu proyecto que es mantenimiento, nuevo desarrollo, lo hiciste en Java, lo hiciste en .NET, lo hiciste en C, en C Sharp, con cliente servidor, en web, estás certificado en CMMI, no utilizas PCP, no. Datos de identificación del proyecto, ¿ok? Y después se les pidió, esto sí fue un tema, como necesitamos llegar a determinar una medición, una idea de medición, se les pidió que tuvieran casos de uso. Identificación de los casos de uso. Con esto, lo que se hizo fue utilizar un método de aproximación que aparece en la guía de Cosmic, que es este, ¿no? Es decir, con esos casos de uso, se usó un método de aproximación para poder tener el tamaño de qué proyecto, pues de lo que se había identificado acá. Y a algunos que ya medían, se les preguntó, ¿y qué utilizaste para medir? Algunos Function Punch, algunos líneas de código, algunos PCP, algunos nada, casi todos nada, ¿no? Se recolectaron 369 proyectos, de esos, 361 estaban completos, es decir, algunos no tenían costo, algunos no tenían tan nada, etc. 69 del sector gobierno, 300 de la iniciativa privada. El rango de elaboración de proyectos de 2010 a 2016. ¿Ok? Tipo de desarrollo, capacidad de desarrollo, si se hacía interna, si se hacía con outsourcing de personal o un proyecto de llave en mano. Marco de procesos que utilizaba, ciclo de vida, ¿no? Si había, tenían certificación en algún modelo, cuál era la arquitectura. Lenguaje principal de programación, sistema operativo principal y sistema de base de datos. Muchos de estos datos se tomaron de una base de datos internacional. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues estamos tratando de homologar las cosas. Entonces, mucha información de esto se tomó en base a la información que se tiene de una base de datos internacional. Me refiero a las etiquetas, ¿no? No los datos. Aquí son algunos resultados que se pueden. Por ejemplo, del lenguaje. Aquí estaba en C Sharp, C++, en Java. Unos que no especificaron el lenguaje. Yo creo que es francés, ¿no? No sé cuál lenguaje, pero no especificaron. Algún otro, ¿no? Otro lenguaje que no estaba entre las etiquetas que se definieron. Esto era PHP, esto era Visual Basic 6. En cuanto a base de datos, Informix, MiSQL, otros que no se especificó, Oracle, Postgres, SQL Server. Sistemas operativos, Linux, otro. Supongo que puede ser Android, que puede ser cosas de ese tipo. Unix, Windows 7.8, Windows Mobile, Windows Vista, etc. Para dar una idea de cómo estaban los proyectos. Ya el detalle va a aparecer en el reporte. En esta, una empresa privada que contrata a un desarrollador de en este rango, el costo fijo es así, y el costo unitario es este. Para esta misma empresa gubernamental que trabaja, esta es una empresa de la misma edad. El costo fijo y el tamaño, fíjense este y este. Es el mismo costo unitario. Un Cosmic Function Puente cuesta lo mismo. Lo que cambia, el costo fijo. Y se va al doble. Y ahí tenemos probablemente algunas ineficiencias. Algunas otras cosas. No sabríamos. Y tampoco nos interesa a lo mejor. Pero lo que sí nos interesa es conocer qué es para tratar de mejorar. ¿Ok? Como conclusiones. Se está terminando el estudio. O sea, ya los datos tenemos. Me refiero a terminando, o se está escribiendo ya las cosas. ¿Ok? Se va a ser disponible. Dentro de la ruta 7 que se hizo, se planteó como punto de llegada el entendimiento de unidades estandarizadas en la industria, determinación de la voluntad de la industria de manera clara y comparable, utilizándola como habilitador para la competitividad nacional e internacional. Tenemos una primera base. Yo les diría, y se los digo ahorita, no agarren y tomen esto. No, es trabajo. Pero yo lo que les digo es hoy podemos empezar de aquí. No empecemos de 0. Nos comentaba Frank, es importante empezar con 10 proyectos, con 5, sí. Ahorita ya tienen aquí algo de 300. Pues pudiera ser complementarlo, porque nosotros ustedes traigan. ¿Cuál es lo que se plantea que debamos poder llegar de manera conceptual? ¿No? Para ya simplificarlo y después descansar de todos los números que hemos visto que seguro ya te se acuerdan. Yo ya no me acuerdo todos los números. André le ha apuntado ahí algo que les pareció interesante. Sería importante que pudiéramos llegar a algo así.